Todavía está lejos, pero sí sabemos que Eduardo Alvera es un contenente serio para la gubernatura. Sin embargo, habrá que esperar los tiempos. Creo que aún es tiempo de celebrar y festejar el triunfo que tenemos, pero por supuesto que estaremos buscando el mejor perfil para asegurar la gubernatura en el 24. Gracias.